que son inescrutables, no se pueden examinar, jamás se podrán entender en su totalidad. Dice Romanos 11, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son insondables sus juicios, son inescrutables sus caminos. Pues, dice el versículo 34, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. No podemos entender a Dios en su totalidad. Es esencial entonces que entendamos que Dios es santo, él es infinitamente justo, Él no posee ninguna contaminación, él es absolutamente perfecto y cualquier cosa que él haga o diga es justa. Punto final. Dios es absolutamente libre y lleva a cabo todas sus determinaciones sin influencia externa. Dios no le pide permiso a nadie. Dios no consulta con nadie. Él dice, hace, declara lo que tiene que hacer sin ninguna influencia fuera de él mismo. Él es libre, absolutamente libre. Todo lo hace a partir de su soberana voluntad. Todo lo que él determina entonces, por definición, es justo. Es justo. William Perkins, que es uno de los pastores de la época de los puritanos, escribió lo siguiente. No debemos pensar que Dios hace algo porque eso sea bueno o justo, sino que eso es bueno y justo porque Dios lo hace. Hay una gran diferencia. Lo que Dios hace, lo que Dios declara, es bueno y justo porque él lo hace. Él lo declara. ¿Qué derecho tiene el hombre de acusar a Dios de ser injusto si él escoge a algunos para salvación cuando no existe ni siquiera uno que merezca la salvación? Y vamos a ver eso. La salvación en la Biblia, escuche bien esto, no es cuestión de justicia. No es cuestión de justicia. Sin embargo, el hombre piensa que si Dios escoge a algunos, eso no es justo. ¿Tú realmente no quieres la justicia de Dios? ¿La quieres? La justicia de Dios nos dice que todos merecemos solamente una cosa y esa es la condenación eterna, el infierno. Si Dios fuera absolutamente justo por lo que nosotros merecemos, entonces todos terminaríamos en el infierno. ¿Tú no quieres la justicia de Dios? Más, cuando oramos, no pidas, Señor, dame justicia. Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador. Dame tu misericordia. No me des tu justicia. Porque sé a dónde me lleva tu justicia. Así que no, no seamos tontos en pedir a Dios justicia o pensemos que Él es injusto porque no está de acuerdo a lo que nosotros concebimos acerca de Él. La salvación no está basada en la justicia. La elección de Dios para salvación está basada en pura gracia. Nada más. Comencemos con un pasaje. Vamos a estar viendo varios pasajes. Creo que vamos a hacer casi un panorama bíblico de varios pasajes que nos hablan de este tema de la elección. Primera Corintios 1. Comencemos ahí, el versículo 26. Este es Pablo. Que les habla a los corintios y les dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Está hablando del llamamiento a salvación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Consideremos nuestros llamados. ¿Cuántos de nosotros somos realmente la eminencia de la sociedad o lo sobresaliente de la sociedad? No. Noten lo que dice el versículo 27. Sino que Dios, noten lo que ha hecho Dios. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. ¿Ven? Y noten como tres veces enfatiza el hecho de que si somos cristianos, si somos sus hijos, es porque Él nos ha escogido. Y noten a quien ha escogido. No a las eminencias, no a los superstars, no a las estrellas y los artistas y todo lo que la gente exalta como algo sobresaliente. Sino que Dios escoge todo lo contrario. Y la razón la da en el versículo 29. Para que nadie, ¿qué? Se jacte delante de Dios. Cuando Dios escoge a un individuo para salvación, cuando Él en su gracia llama a una persona, Él lo hace porque desea hacerlo, sin que tal llamamiento tenga algo que ver con esa persona. O con alguna virtud en esa persona. O con alguna excelencia en esa persona. No. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, nos dice Romanos, y se compadece del que se compadece. Él es soberano, ¿se acuerdan? Él es absolutamente libre. Sin consultar a nadie. Y todo esto para que nadie se jacte delante de Él. Y por supuesto que piense que su salvación tiene que ver con algún acto o virtud o voluntad humana. Si nosotros pudiéramos decir a Dios, bueno, al fin y al cabo, Dios, yo tuve la suficiente luz, propia, ¿no?, para escoger el camino que yo sé es el recto. No. Dios te dirá, miren, yo no he escogido los que tienen luz. He escogido lo necio, lo débil, lo que no es, lo despreciado. A esas personas he escogido. Noten el versículo 30 de este capítulo 1. Pablo dice, Mas por obra suya, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? Es por obra de Dios. El cual se hizo para nosotros, Cristo Jesús, sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito. Ahí viene la cosa. El que se gloría. ¿Que se gloría en quién? En el Señor. Yo no puedo gloriar en mí mismo, ni tú te puedes gloriar en ti mismo porque eres salvo o salva. Porque no tiene nada que ver contigo. Es por obra de Dios, dice Pablo, que alguien está en Cristo. Es obra de él. De un principio al fin. No tiene nada que ver conmigo. A veces nosotros nos creemos demasiado. Que tenemos virtudes y astucias que tal vez otros no tienen. No, nada que ver con nosotros. Es por obra de Dios que alguien está en Cristo. Y él escoge lo que humanamente no es de valor. Pablo le llama lo necio, lo vergonzoso, lo débil, lo despreciado del mundo. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú eres del Señor Jesucristo, estás en Cristo porque él te escogió y no lo hizo basado en alguna cosa, alguna virtud, algo que él observó en tu vida que realmente te hace merecedor de eso. ¿Me explico? No, es por él, dice Pablo, que estáis vosotros en Cristo Jesús. Y repito, la salvación no es cuestión de justicia. La salvación es el resultado de la pura gracia de Dios. Y Dios ha escogido demostrar su gracia, y noten, a los que humanamente son los menos dignos o menos merecedores de gracia. Si tú fueras Dios, ¿a quién escogerías para pertenecer a tu grupo? ¿A quién escogerías? Bueno, escogerías lo que normalmente la gente piensa es virtuoso o excelente. No escogeríamos a nosotros, ¿no es cierto? No lo haríamos. Algunos piensan que la doctrina de la elección divina es algo que superficialmente aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, pero como vamos a ver, está a través de la Escritura. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham, ¿no es cierto? Abraham era un hombre pagano. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, que se distinguía por ser una nación absolutamente pagana. Sin embargo, Dios lo escogió, lo llamó, hizo de él una gran nación. El capítulo 12 de Génesis nos indica eso, que Dios escogió a Abraham y a través de Abraham escogió a la nación de Israel. Dios la escogió. El Salmo 105, hablando de Israel, el salmista dice, sus escogidos. Israel son sus escogidos. El Salmo 135 dice, Por supuesto, representantes de la nación. Deuteronomio 7.6 dice Moisés, ¿Por qué tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios? El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Escogió a una nación, Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque así él lo quiso hacer. Los escogió porque eran los mejores, o los más inteligentes, o los más sabios, o los más virtuosos, o piadosos de todas las naciones. No, sino que los escogió por pura voluntad de él, soberana, porque él es libre de decidir lo que él quiere hacer. Y escogió a esa nación. Dios no escogió a Israel porque ellos eran mejores que otros, sino que lo hizo.